El Instituto de Deporte, Recreación y Actividad Física de Valledupar, INDER, rindió cuenta de su gestión en la vigencia 2022. Dentro de los logros que obtuvo la entidad, se destacan más de 3 mil millones de pesos en apoyos económicos en los diferentes clubes y ligas deportivas. Sí, ese es un programa que tenemos desde INDER, que es apoyo económico a ligas deportivas, a clubes. Entonces, ellos, digamos, los eventos deportivos que tienen las ligas a nivel nacional, ellos desplazan sus deportistas, entonces los apoyamos con implementación deportiva, con lo que es uniformidad, también el mismo, muchas veces el mismo transporte es aportado por INDER y como te digo, aparte de las ligas, también cuando hay eventos deportivos directamente de los clubes y los mismos deportistas como tal, también los apoyamos. Bueno, ¿y qué otros logros obtuvo la entidad durante la vigencia 2022? Bueno, el mayor logro fue la ejecución de los Juegos Bolivarianos, la construcción de la pista BMX, que es una pista con características internacionales. Podemos tener un evento deportivo a nivel internacional acá en el municipio, gracias a la construcción de esa pista. En la Clínica Médicos de Alta Complejidad del Caribe, contamos con el servicio de imaginología, que está compuesto por una sala de radiografías, tanto convencionales como especializadas, y una sala de tomografía que cuenta con un tomógrafo de 128 cortes, que nos permite realizar cualquier tipo de tomografías, tanto convencionales como especializadas, incluyendo todas las imágenes cardiovasculares. Gracias a la tecnología de nuestros equipos de ayuda diagnóstica como imaginología, podemos definir de una manera más eficaz los diagnósticos de los pacientes a través de imágenes radiológicas, tales como la radiografía, que hacemos estudios especializados, como los coloporenema, el tránsito intestinal, los estufadogramas, que le permiten al especialista definir con mayor prontitud el diagnóstico de nuestros pacientes. Al igual forma, el servicio de tomografía, que está especializado en estudios cardiovasculares, que nos ayudan para la definición de pacientes en el servicio de hemodinamia y cardiología no invasiva. Hasta el momento, llevamos múltiples cirugías entre pacientes adultos y pediátricos con un 90% de éxito intraoperatorio y posoperatorio. Esto nos permite ser más eficaces en la definición de nuestro tratamiento quirúrgico, ayudando a nuestros pacientes a mejorar su calidad de vida. Nos caracterizamos en brindar un servicio humanizado con un talento humano altamente calificado para brindar un excelente servicio a nuestros usuarios. Nuestros servicios están disponibles las 24 horas, tanto para nuestros pacientes hospitalizados como ambulatorios. Porque en el Grupo Clínica Médicos lo damos todo.